Bien, aquí tengo la función f de y en donde ahora la variable es propia No incluye nada y queremos calcular la derivada de esa función Nos damos cuenta que al final es un cociente de dos funciones Se puede decir que es un cociente de dos funciones Una división de dos funciones Ayer hablamos de eso, de que cuando teníamos Por ejemplo, una división de dos funciones Y quiere la derivada Escribimos que para esta operación, si queremos la derivada en el numerador Tenemos que multiplicar la derivada de la función de arriba Por la de abajo sin derivar Y a eso le vamos a restar la función de arriba intacta sin derivar Por la derivada de la función de abajo Y en el denominador escribimos esa función elevado al cuadrado Es un mecanismo para lo que es la derivada de una división Entonces, si nos damos cuenta, allí lo que está en el numerador es todo esto Y menos uno elevado a cuatro Y aquí tenemos, entonces digamos, y cuadrado más y elevado a la cinco Entonces tenemos que aplicar todo esto Para poder encontrar quién sería esa derivada Vamos a hacerlo aquí mismo Posando esta forma Chequen entonces que si yo quisiera derivar esto Voy a simplemente escribir esto aquí No vamos a resolverlo una vez Yo lo puedo hacer de una Bueno, yo voy a calcular la derivada y voy sustituyendo Voy a hacerlo pero Sería lo siguiente Bueno, derivada de la función de arriba Que la función de arriba es y menos uno elevado a la cuatro Y tenemos que calcular la derivada de eso Para luego multiplicarla por esta función que es Y al cuadrado más dos y elevado a la cinco A eso ahora hay que restarle la función de arriba que es Y menos uno elevado a la cuatro Y hay que multiplicarlo por la derivada de la función de abajo Que sería y al cuadrado más dos y elevado a la cinco Y hay que buscar quién es esa derivada Y ya con eso te tenemos todo el numerador En el denominador es la función que tengo abajo elevado al cuadrado Por lo tanto es y al cuadrado más dos y elevado a la cinco Pero todo eso lo elevado al cuadrado Al tener entonces una división Observen que el primer paso en principio sería escribir todo esto Basado en esto Ahora si no nos percatamos Para poder calcular esta derivada Y esta derivada necesitamos regalar la cadena Porque para sacar esta derivada Primero es una función que está elevada a la cuatro Para luego una función interna Y para calcular esta Es una función que está elevada a la cinco Para luego calcular la derivada interna Entonces Son dos reglas de la cadena Allí mezcladas con La derivada de una división ¿De acuerdo? Porque la potencia no va abajo Si, si, aquí abajo Por tener potencia una potencia Sería esto que está aquí Que es y cuadrado más dos y Y elevado a la diez En este caso Bonita Necesitamos entonces Calcular la derivada de la cadena Calcular la derivada de esta Primero está elevado a la cuatro Por lo tanto En la función externa es esa Bajamos el cuatro Y le retamos uno Al exponente Y sería Cuatro que multiplica A y menos uno Ahora elevado a la tres Por la derivada De la función interna Que es esta derivada Y menos uno Y derivar Y menos uno Cuando y es la variable La derivada de uno es cero Y la derivada de y es uno Es decir La derivada de una variable Por ser dos Con esta elevada A potencia uno Cuando tienes X Elevado a la n Recuerden que Si la derivada Es bajar n Y a la exponencia Le resta uno Si aquí tienes X elevado a la uno Bajas el uno aquí Multiplicando Multiplicar por uno es No varía en nada Y si a uno Le restas uno Te queda cero Y todo el número De la cera Elevado a la cera Es uno Aquí la variable es y Me colore el peor Sigue siendo uno Porque es que al final Me queda y a la cera ¿No? Entonces para ese caso La derivada De y menos uno Es igual a uno Y por lo tanto Allí va solamente Cuatro Y menos uno Elevado a la tres Esto que está aquí Es la derivada de esto Es el resultado Que vamos a colocar Ahorita multiplicando aquí Y ese menos De que está ahí No valdría O sea No tenía menos uno El resultado De la derivada Esa de y Aquí Ajá Es derivar y Menos la derivada de uno Cuando tienes una derivada De una recta Es la recta De las derivadas Entonces la derivada De un número Es cero Y la derivada de y Nos dio uno Y uno menos cero Es uno ¿Ok? Luego viene Y al cuadrado Más dos y Todo eso Elevado a la cinco Y quiero calcular Su derivada Vean que Sigue siendo En este caso Una regla De la cadena sencilla Porque el cinco Va a multiplicar Y se le resta uno Al exponente Sería cinco Que multiplica Y al cuadrado Más dos y Elevado ahora A las cuatro Y esto hay que Multiplicarlo Por la derivada De la función Interna Es decir La derivada Y al cuadrado Más dos y Por tener una suma De dos funciones La derivada De una suma Es la suma De las dos derivadas Entonces derivas Este y derivas Esto Derivar Y al cuadrado Bajas el dos Le quitas aquí Uno al exponente Y te quedaría dos y Y derivar este pana Por si acaso Nota Si tienen K por x Como una función Una constante O sea un coeficiente Y quieres derivar eso Es derivar esto Y al final Te queda solamente k Es decir que si el exponente De k De x Perdón Es uno Te queda con el coeficiente Que estamos multiplicando A este Por ende Si aquí yo tengo La derivada De 2y Es 2 La derivada De y al cuadrado Dijimos que era 2y Por lo tanto Aquí me quedaría 5 Que multiplica Al y al cuadrado Más 2y Todo eso elevado A 4 Y al final Lo multiplico Por la derivada De toda esta manera Que es 2y Más 2 Entonces Este es el resultado Que va aquí En todo este corchete Y este es el resultado Que va aquí Y lo que hacemos Es reescribir La derivada Que está ahí Copio en eso Para volver abajo Y sustituir No, no De esta A abajo Ah, no, no ¿Pero va a costar? Si Este es el resultado Yo de para Lo que quiero Dejarlo ir Como consejo Como mensaje Yo sé que Todavía existen Dos tipos de pedos Los ustedes Y los míos Pero Perdón por Meterme ese pedo Es que coño No esperen Hasta el último parcial Entender esto Cuando lo estén viendo Para ponerse las pedos Ya va a ser muy tarde Se va a ser Muy tarde Uy, puede repetir Vamos a ver La constante Porque es Dos, seis mil O dos, dos bien Pero bien Usted está derivando Dos 10 Ayer yo les comenté Que cuando ustedes tuvieran Un número Es decir Una constante Por una función ¿Si? Y si queremos Buscar la derivada De eso Te olvidas que La constante Queda intacta Y te centras En buscar La derivada De la función ¿Ok? Ahora Si tienes Dos Y Dos Sería acá Y te concentras En derivar Y Entonces Al derivar Y Tú lo que estarías Haciendo es Quitando el exponente De Y Que es uno Bajarlo a multiplicar Y dos por uno Sigue siendo dos Pero Pero a Y Tú le vas a restar Uno A la exponente Uno menos uno Sería cero Y todo No lo elevado A cero Es uno Y por eso Te quedas Con el dos Conclusión Cada vez que tú tengas Una constante Por la variable X, Y, Z Lo que sea Si tú quieres Delivar eso Si el exponente Es uno Eso te queda La constante Sol Entonces Por ejemplo Aquí dos Y Aquí lo derivamos Dos Y Te olvides de la variable Ahora Si la Y Está elevada Al cuadrado Nada Lo va a multiplicar No se queda Y La realidad Quedaría entonces Que F Prima De Y Vamos a Suscribir aquí Que el resultado De esto Sería Cuatro Que multiplica Y Menos Uno Elevado A tres Por El siguiente Término Que es Y al cuadrado Más Y elevado A la cinco Menos Y Menos Uno Elevado A la cuatro Por La derivada De esto Que sustiva esto Cinco Que multiplica A Y al cuadrado Más Dos Y Elevado A la cuatro Por Dos Y Más Dos Ya me puedo Lirar de esto Y puedo cerrar La primera paréntesis Pero ya vamos a hablar Algo de eso En el denominador Sería Y al cuadrado Más Dos Y Elevado A la diez Como Vivo El pana H ¿Quiénes? A 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 por qué es súper importante porque en este momento le voy a hacer un trabajo matemático a esto para simplificar porque lo vamos a usar cuando apliquemos estudios de gráfica que esto que está aquí más sencillo obviamente vamos a empezar a hacer gráficas de estas funciones y hay que aprender a factorizar las cosas para reducirlo lo más que se pueda por favor chequen esto que este menos que está aquí este menos que está aquí es el menos de la derivada de una división y me está separando esto en una resta de dos términos ¿de acuerdo? entonces si nos enfocamos en este término que está aquí todo está multiplicando y si lo quieres organizar un poquito vean por favor lo siguiente que este 5 podríamos decir que lo voy a escribir aquí al principio al menos aquí el 5 lo voy a colocar acá que sería 5 y menos 1 y lo que quiero que tengamos énfasis en esto ya este paréntesis lo puedo quitar 2y menos 2 2y más 2 sí 2y más 2 podría si tú quisieras sacar factor común 2 para escribir aquí y más 1 si quieres ¿ok? y ese y más 1 va a quedar allí multiplicando y ese 2 que sale lo vas a escribir multiplicando afuera que va a agruparse con este 50 del caso quedando entonces lo que les quiero decir es que si tienes 5 y menos 1 elevado a la 4 por y al cuadrado más 2y elevado a la 4 también por un 2 que saca tu factor común y más 1 este 2 con este 5 lo puedes agarrar y lo pones al principio diciendo que eso es 10 veces toda la multiplicación de estos 3 términos ¿ok? entonces es una manera de reescribir esta parte de arriba que lo voy a hacer ahorita esto es y menos 1 elevado a la 4 aquí voy a colocar un 10 y este paréntesis es y más 1 eso es que haría 10 y menos 1 elevado a la 4 y menos 3 de la 3 eso es una manera de reescribir entonces este término ahora vamos a hacer énfasis en algunas cosas que tenemos allí que podríamos sacar de hecho común detallen por favor que en este término que está aquí que son desde el 4 hasta este paréntesis tengo y menos 1 elevado a la 3 mientras que aquí tengo y menos 1 elevado a la 4 yo podría sacar factor común en este paréntesis completo si saco factor común allí y menos 1 elevado a la 3 quedaría en este término 4 por esto nada más y aquí me queda esto elevado a la 1 porque estoy quitando 3 pero no solamente va a ser ese factor común porque aquí piensen que por favor tenemos este paréntesis y aquí también está entre los dos términos el exponente más pequeño es este que está aquí que es el 4 el factor común sería este se saca completo mientras que aquí se va a dejar este elevado a la 1 entonces entonces ¿cómo reescribimos esa derivada? para practicar factorizaciones es que la derivada de este y va a ser dijimos que en este término sacamos un factor común este que es el más pequeño y menos 1 elevado a la 3 y también íbamos a sacar factor común este que está aquí que es y al cuadrado más 2y elevado a la 4 y eso va a multiplicar a este término y también este y todo esto a la 4 me queda esto elevado a la 1 por la 1 sería 4 vamos a multiplicar a este par 4y al cuadrado más 2y elevado a la 1 ahora menos que es el menos de la separación de los dos términos 10 veces esto queda elevado a la 1 porque se quitaron los 3 sería 10 y menos 1 este se sacó completo que está aquí y se va a multiplicar por y más 1 y ahí cerraríamos en este caso 10 y más 1 y menos 1 y se cerraría esto y todo esto estaría ahí vamos para ello que lo tocaba decir y cuadrado más 2y elevado a la 10 yo puedo tachar ese denominador como el ese le de para llevarnos a eso por favor chequeen y quiero que esto quede claro vean que si nosotros tomamos estos dos que están aquí y lo multiplicamos por este término 4 por todo esto con este y cuadrado más 2y y cuadrado más 2y con este que está aquí elevado a la 4 me queda la 3 y a la 5 y y menos 1 a la 3 con todo este término al multiplicar entonces esto distributivamente por estos que están aquí vuelves a obtener este pedazo por factorización ¿no? recuerda que el factor como si tú vuelves distributivamente multiplicar obtener el mismo resultado y todo esto que está aquí lo multiplica por este 10y más 1 y menos 1 que tienes acá te queda todo este término que está aquí entonces el factor común es para simplemente en este caso simplificar al máximo ahora chequen que para que hicimos el factor común observen que este término que está aquí está elevado a la 4 y este término que está aquí está elevado a la 10 y son iguales lo puedo simplificar todo el 3 y este el resto 4 me quedaría elevado a la 6 ¿cierto? ¿cuál está ese lo que me dio? este ya el cuadrado más 2y elevado a la 4 que tienen ya el cuadrado más 2y elevado a la 10 cancelas este completo y aquí el resto 4 te quedan 6 quedan entonces ¿qué es la derivada? sería y menos 1 elevado a la 3 que va a multiplicar a 4 y cuadrado más 2y menos 10 ¿qué va a ser? y cuadrado y cuadrado menos 1 ¿de dónde sale y cuadrado menos 1? la suma por la diferencia es un producto notable que si quieres lo puedo escribir así para hacerlo jamonito entre y cuadrado más 2y ahora elevado a la 6 porque significamos vean que derivadas terminó aquí gente derivadas terminó aquí que sacamos la técnica después que calculamos las derivadas sustituimos y de aquí para allá es álgebra cómo simplificar cómo factorizar lo que dice es fácil siempre desde el principio ¿no? tú puedes seguir trabajando esto tú puedes decir que esto es 4y cuadrado más 2y perdón 4y cuadrado más 8y menos 10y cuadrado más 10 y esto se agrupa mucho más ¿ok? entonces vamos a hacer un momento que lo pide azul y por eso sustituimos 4y cuadrado 4y cuadrado más 8y menos 10y cuadrado más 10 esto sería en tal caso menos 6y cuadrado más 8y más 10 si quisieras puedes sacar factor común en ese caso 2 pero ya efectos prácticos no estás haciendo mucho que digamos un clic entonces se puede dejar así y vean como esta asquerosidad se resumió a algo digamos más decéntrico aplicando factor común producto notable x técnico y se dan cuenta que hay razón cuando no dice el peor la base en vez de o que ұ ұ ұ ұ ұ ұ Gracias por ver el video